Pese que la OMS ha recomendado el distanciamiento social, en la Asamblea Nacional se continúa ignorando los protocolos de prevención ante el coronavirus en Nicaragua, en donde más bien en la sesión de este martes se presentó una iniciativa de ley para aumentar los cobros por el registro de patentes y de marcas. Nosotros básicamente nos absobimos porque tiene un carácter recaudatorio, básicamente el gobierno busca más recursos financieros porque ya entendemos que hay crisis, las recaudaciones están muy por debajo y no hay dinero en manos de la gente y el gobierno lógicamente no puede recoger, recoger lo suficiente para cubrir todos los gastos de funcionamiento, las instituciones y los programas. De forma tal está buscando con esta reforma incrementar la recolección, la recaudación de los impuestos. El diputado Brooklyn Rivera dijo que no hay voluntad para implementar ninguna acción legislativa para brindar medidas sanitarias a la población. Como asamblea también nosotros involucrar como emitir algunas disposiciones que ayudan a proteger a los nicaragüenses, la vida de los nicaragüenses, pero aquí se hace el oído sordo, no quieren oír, más bien declaró que estaba fuera de orden, que no debía seguir hablando, entonces con eso se levantaron los otros diputados. La población a quien debemos y esperan de nosotros pues que algunas acciones legislativas que venga a, por ejemplo, disponer de algún fondo, puede emitir alguna iniciativa de ley que diga que 1% del presupuesto nacional sea destinado a proteger, pues, algunas medidas sanitarias que se apliquen, pues, para proteger la vida de la población, pero no hay voluntad, lógicamente. A mi criterio no solamente tiene que ser dar estas indicaciones, sino que también el gobierno debería tomar otras medidas, como lo es cerrar la entrada, que está libre, lamentablemente están entrando más turistas también a Nicaragua y no se está prohibiendo, y también el hecho de evitar que los niños vayan a clase. Para Noticias 12, Castalia Zapata.